Les voy a contar la historia. Existen dos planos. En el material están todos los mundos. Y en el vacío, seres de inmensa maldad, los demonios. Los titanes, dioses poderosos, se dedicaron a buscar a otros como ellos, a llenar de vida a los planetas que visitaban. Sargeras, el titán más fuerte, fue mandado a erradicar a los demonios, pero luego de cientos de milenios, se dio cuenta de que no morían. Sus almas solo regresaban al vacío a que sus cuerpos se formaran de nuevo. ¡Volviéndose loco! Decidió usarlos para crear un ejército que destruyera todo, ya que no existía la salvación. Decidió reclutar a los Eredar, una raza inteligente para comandar sus ejércitos, y así nació la Legión Ardiente. Los eventos de World of Warcraft ocurren en Azeroth. Hace miles de años, el mundo estaba dominado por cuatro dioses antiguos, poderosísimos, inmensos y malvados, que controlaban a los seres que ahí habitaban. Ellos entraron en guerra con los titanes y perdieron. Uno fue destruido y el resto fue sellado bajo las ciudades que construyeron. Crearon distintas razas y especies inmortales de metal y piedra, para poblar el planeta y nombraron a los dragones como guardianes, a quienes cada titán dio algo de su poder. Luego se fueron a confrontar a Sargeras, que nos destruyó a todos. Una maldición silenciosa que soltaron los dioses antiguos aún en confinamiento, conocida como la maldición de la carne, hizo que varias de las razas creadas por los titanes se transformaran en seres mortales, de carne y hueso, otorgándoles libre albedrío. Esta historia ilustrada fue realizada por mí y por Dan Durant. Ella hizo todos los personajes, por favor vayan a visitarla, su página que está en la descripción para que vean su magnífico trabajo. ¿Qué otra historia les gustaría que ilustrara con este estilo? Por favor háganmelo saber en los comentarios. Ya me voy. Chao. 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 Chao.